Un Popular Opinion de Zelda Si, yo sé que esto es raro Yo... A ver, no os equivoquéis Para mí sin duda Se acerca a hacer una completa obra maestra Porque es simplemente un juegazo También hay que tener en cuenta Que los estándares de los celdas Están muy, incluso demasiado altos Entonces a lo mejor sale un celda nuevo Y es increíble, es un juegazo Pero como los estándares de celdas están tan altos Pues no cumple las expectativas Esto hay que entenderlo En fin, esa opinión sobre Majora Max Es simplemente de que Es que me... Es que... Espérate, tengo que pensarlo como decirlo Porque si lo digo de una forma Me puede doler hasta a mí Es un pedazo de celda, ¿vale? Y si para ti es tu celda favorito No me odies simplemente por este vídeo Ni absolutamente nada Porque es solamente mi opinión Y ya te digo que Esta celda para mí de verdad Que es 10 de 10 Es que la banda sonora O sea, de lo mejor que hay de la saga Sin duda La historia me parece bastante buena Y en su época original, ¿no? Pero hay algo que... Que nadie dice sobre este juego Esa popular opinión Es simplemente que este juego Se me hizo pesado Sobre todo al principio Ya sé que hay máscaras Que pues te ayudan muchísimo más En la aventura y demás En plan, máscaras que no son obligatorias Pero que te ayudan bastante más En pasarte la historia Sí, eso lo sé Pero vamos a ver Para empezar Las máscaras Son... Bueno, son fáciles de conseguir Sí, pero Cuando tú juegas al juego Por primera vez Porque yo, por ejemplo Antes de jugar Majora Max Ya sabía la historia Ya sabía cómo iba a empezar Y terminar Pero obviamente Nunca había visto vídeos De dónde está esta máscara Dónde está la otra Porque eso no tiene gracia Simplemente Entonces, claro Cuando tú empiezas a jugar al juego Sin tener ni idea De dónde está cada cosa Porque nunca la has jugado Y no te has querido Follear y demás Sin contar la historia, claro Porque como ya he dicho Obviamente ya sabía Absolutamente toda la historia Total Que a lo que iba Es a eso Que yo no tenía ni idea De dónde estaba Esta máscara Esta otra máscara Entonces pues hizo Que mi aventura Se hiciera bastante pesada Ya os digo El juego es la hostia La historia es increíble Y te lo vas a pasar súper bien Pero sí que es verdad De hecho Hay varios celdas Los dos celdas primeros Los dos primeras celdas Mejor dicho Se pueden hacer un poquito pesados Pero se entiende Que es porque Hombre Porque son ya antiguos Son juegos viejos Entonces pues Es obvio Que el manejo No va a ser el mejor Pero es que Estoy seguro Que eso le ha pasado Absolutamente A todo el mundo Que ha jugado este juego Y no se puede negar Y simplemente Porque no es que sea malo Pero sí que es verdad Que te estresa un poco A la hora de Venga voy Y vuelvo al pasado Pero claro Antes de volver al pasado Tienes que conseguir algo Si no Si no No ha servido Para absolutamente nada O sea ¿Me entendéis? ¿Se me entiende? No Bueno Quedaros con que Es un juegazo Pero simplemente Que sí que es verdad Que puede llegar A ser un poquito pesado Y ojo No me odiéis por esto Porque es algo Que me ha pasado Y lo quería decir Y ya está O sea Seguramente Hay muchas más personas A las que también les haya pasado Y no es algo Despectivo para el juego Ni muchísimo menos Es algo que pasa Y no pasa absolutamente nada Me flipa la estética oscura Que tiene este juego Este Zelda Que de hecho Es lo que más me gusta De este Zelda Y por lo que más se le conoce ¿No? En realidad El lore Aunque bueno El lore directamente De la saga Zelda Es totalmente grande Increíble Pero en Mayora's Max Concretamente Es que También es la hostia Nada nada Cancelo ese vídeo Hasta luego Nada en serio Esa es mi única Popular opinión de Zelda Bueno A lo mejor si lo pienso Tengo más Pero bueno Si veo que este vídeo os gusta Y demás Podría llegar a ser Una segunda parte Pero bueno Esto ya Os lo dejo a vosotros Así que nada Me voy a ir despidiendo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si se ha dejado un buen like Suscribiros Y ponerme en los comentarios Aparte de vuestras opiniones Y si me odiáis o no Después de este vídeo Y que iba a decir Hay personajes Hay mejores juegos O lo que queráis que revise Y diga mi opinión Así que nada Nos vemos Hasta la próxima